Exclusivo, elcorillo.com Ay, ven que te quiero cuidar Tasita de plata Ven que te quiero poder Donde nadie te toque Ven que te quiero guardar En el fondo de mi alma Y acariciarte tu piel De día y de noche Muchos te quieren tener Porque eres hermosa Viven rondando tu casa Lo que te pretenden No sabes que una mujer Dulce y hermosa Enamorada ni ve Y oye quien tiene Y es que tu no tienes ojos Pa' más nadie En tu corazón si tú más nadie cabe Y yo solo tengo ojos Para ti Y de los intensos que no te llamen Que ya en tu correo no les mensajes Que no te vayan enviados por mí ¿Dónde te pongo tasita? Que no te quiebres mi vida ¿Dónde te pongo bonita? Que no te toques la envidia ¿Dónde te pongo tasita? Que no te quiebres mi vida ¿Dónde te pongo bonita? Que no te toques la envidia Perderte ni modo Si tú tienes todo Lo que necesita este hombre ¿Dónde te pongo tasita? Que no te quiebres mi vida ¿Dónde te pongo bonita? Que no te toques la envidia Eso es amor Mi vida Solo tú Solo tú Que baila tan linda Eres mi luna y mi sol Mi lindo tesoro La estampita milagrosa Que cuida mi vida El cristalino que da La luz a mis ojos Si un día decides marchar Moriré enseguida Dile a los que te enamoran Que te dejen quieta Les ha tocado perder Que acepten y se rindan Que yo partí de honrón Con las bases llenas Y tú convertiste un gol De esos que no se olvidan Como los del tino ¿Dónde te pongo tasita? Que no te quiebres mi vida ¿Dónde te pongo bonita? Que no te toques la envidia Ay hombre Qué bonito Música 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 ¡Suscríbete!